...realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a mi ley, sino a todos los gobiernos que nos son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría, en las urnas por el pueblo de la Argentina. Mire, tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan. Con socios de gobierno y medio gobierno insultando al rey de todos, al rey de todos los españoles. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto amigos, que Javier Milei llega a España y ha revolucionado la vida política española. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con Javier Milei? Javier Milei no pertenece al grupo de Puebla. Javier Milei no es de esas personas que lógicamente hacen las cosas que hace el Partido Socialista. En definitiva amigos, ¿qué es lo que hace Javier Milei? Pues hace todo lo contrario que Pedro Sánchez. Mientras Pedro Sánchez recorta las libertades, Javier Milei apuesta por las libertades. Mientras Pedro Sánchez nos lleva a la ruina, Javier Milei está salvando a Argentina de la ruina. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Y claro, cuando dicen, ¿por qué Javier Milei no se va a reunir con su homónimo? Aquí en España, su homónimo es el jefe de Estado, o sea, es su majestad el rey. No es Pedro Sánchez. Ha sido Felipe VI el que ha dicho, el que se ha negado a reunirse con Javier Milei para no molestar a Pedro Sánchez. Pero si hubiera estado dispuesto, se hubiera reunido con su homónimo. Es que Pedro Sánchez solo es el primer ministro, hay que tenerlo claro. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho Ayuso? Pues darle una condeco de colaboración. Esto ha sentado como a cuerno quemado. Claro, los jefes de Sánchez son el cártel de Puebla. En el cártel de Puebla, pues que está Aló, está Díaz Canel, está Ortega, está Maduro, está Petro, está Boric, está Lula. Toda esa mafia política basada en el crimen transnacional, que lógicamente tienen su derivación europea en España. Cuyo representante principal del cártel de Puebla es el señor Zapatero. La mano que susurra al oído del señor Pedro Sánchez. No pueden permitir que quien está lidiando la lucha contra el comunismo, contra el totalitarismo en Hispanoamérica, venga a España. Y encima se enfrente y les diga las cosas a la cara a este gobierno que apesta a corrupción, este gobierno que está creando un auténtico lodazal y está destrozando todas las instituciones del Estado. Y este gobierno, amigos, que dicen cosas como las que dice Pachi López. Vamos a ver. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece del pueblo de Madrid. Y es lo que tiene desde hace tiempo. ¿Qué le parecen las críticas del PP por la sentencia del Tribunal Constitucional rebajando la condena a Magdalena Álvarez? Por la demostración, una vez más, de que el PP cuando no le dan la razón juega a deslegitimar absolutamente todo. Le da igual que sea el Tribunal Constitucional, le da igual que sea la Fiscalía, todo. No le van a dar nada si no le dan la razón. Y eso es absolutamente antidemocrático. Dijo ayer en el almuerzo, ¿no? ¿Cómo vivió ese momento en el que las hijas de los reyes, la princesa y la infanta se levantan y tienen ese...? Primero fue sorprendente y luego tierno. La situación que se está viviendo en estos instantes. Por otro lado, también ha respondido la señora Rodríguez, la ministra de Vivienda. Diciendo que claro, que es que mi ley representa todo lo contrario que el Partido Socialista. Todo lo contrario que Sánchez. Efectivamente, es que mi ley representa todo lo contrario que el Cártel de Puebla. Señora mía, todo. Escúchenla. Las propuestas que él está haciendo, pero que sin duda es un país que abre sus puertas a todas las personas, donde la igualdad brilla especialmente para las mujeres. Y yo sé que eso a él no le gusta, así que tendrá que seguir acostumbrándose a que España piensa muy distinto a él. Pero, ¿y quién habla de igualdad de las mujeres? Cuando están sacando los violadores en manadas, cuando han bajado las penas para los violadores, para las manadas, cuando ocultan la nacionalidad de las manadas por intereses políticos y luego exaltan otra nacionalidad porque les conviene. Si es que España, las mujeres han perdido muchísima más libertad y derechos desde que están estos señores. Lo dicen todos los informes internacionales. Y mi ley, mi ley que ha hecho a las mujeres. Salvarles que puedan por lo menos comer, que no podían comer con los comunistas, que puedan sacar adelante a sus hijos, que puedan ir por la calle con seguridad. Cosa que aquí no, con esta gente. En definitiva, amigos, lo que tenemos aquí es de Aurora Boreal. Siempre lo diremos. Estos son gerentes de la miseria. Estos tipos administran miseria. Necesitan crear pobres para mantenerse en el poder. Para que esos pobres se crean que dependen de ellos. Eso es el socialismo. Eso es Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que representa mi ley? Representa todo lo contrario. La libertad pone encima de todo. La libertad. A ver si lo entiende, señora Rodríguez. Repita conmigo. Libertad. Esa que ustedes están acabando. Y hoy, amigos, hoy tenemos que hablar del escándalo de ese fiscal que tiene que estar ya imputado y dimitido. Dice que aunque le imputen no va a dimitir. Aunque se lo diga el Tribunal Supremo no va a dimitir. Fíjense ustedes los niveles que tenemos. Y luego hablaremos, ojo, que mientras la mujer de Sánchez, imputada junto al fiscal general de Estado, que en breve va a ser imputado, junto a Armengol, ahí todo se comandita en la celebración de su majestad del rey, mientras al señor Feijó y a nadie del Partido Popular se le invitó. Ojo. ¿Qué esperaban del Partido Popular? Si toda la cúpula de la Casa Real está puesta por Pedro Sánchez. Pero, ojo, que lo importante de este fiscal. Han salido los WhatsApp. Felicidades a los amigos del mundo. Los WhatsApp. donde este señor le decía a la fiscal del caso que tenían que publicar, que tenía que publicar urgentemente la nota de prensa revelando datos confidenciales del novio de Ayuso, vulnerando la ley. porque decía que se perdía el relato. ¿En qué país vivimos cuando un fiscal general del Estado le obliga a una compañera a cometer un presunto delito de revelación de datos? Y vivimos, amigos, como decíamos ayer, no hay nada que celebrar, majestad, porque vivimos en una república bananera en el corazón de Europa. Y es que para Bananero es lo que dice la señora Rodríguez. Saben ustedes que ya no se puede alquilar pisos en Madrid, que generalmente están subiendo los alquileres de formas ponenciales por las políticas de vivienda de esta gente. Pero miren lo que dicen. Dicen que el problema no es la morosidad. Escuchen a Rodríguez, escuchen. Me gustaría apuntar que, afortunadamente, hoy la morosidad no es un problema en el alquiler. Y ahí están también los datos para contrastarlo. No hay morosidad. Esta misma semana me pude reunir con las asociaciones de inmobiliarias españolas donde me hablaban de que no hay morosidad. Es irrelevante la morosidad. Es el dato que ellas me trasladaban esta misma semana. Dicen que el problema no es la morosidad. Miren, señores. Si ustedes tienen un piso en el alquiler, y lo siento, pero tiene que ser así, y van a alquilárselo a alguien con hijos, piénseselo. Porque si esa familia no paga, ustedes, según la ley española, no pueden asociarlos. Dicen que el problema no es la morosidad. Si la están promoviendo. Además, desde los asuntos sociales, les dicen a los que no pagan que no pasa nada, que no lo van a desahuciar. Y eso lo acarrea el señor que complementa su pensión, pues a lo mejor con ese alquiler de piso. O que está pagando la hipoteca. Y dice que el problema no es la morosidad. Señores, lo digo aquí. Quien tenga un piso, que vaya a alquilar un piso, o que coja una empresa de alquiler de piso que le garantice el pago, o directamente a familias con niños, lógicamente no se lo alquilen. Porque si no le pagan, no van a poder ustedes sacarles. Porque el propio gobierno en sus leyes prohíbe los desahucios cuando hay niños en medio. En definitiva, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque seguiremos viendo el famoso pucherazo, las declaraciones ayer de la mujer del CEO de Indra, que lógicamente han levantado muchísimas ampollas. También vamos a hablar, atención, que el caso Complutense, el caso Máster, ya va a abrir una nueva pieza, el juez peinado. Y cómo no, hablaremos de la situación muy grave, atención, que vienen noticias muy graves de que el Partido Popular empieza a titubear y parece que puede llegar a un acuerdo ante la renovación del Consejo de la Policía. Luego lo veremos. Pero antes de nada, ¿me quieren acompañar en esta batalla contra el Eje del Mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Margallo. Junto al señor Margallo. También tendremos en el programa de hoy el señor Vera. También tendremos, amigos, al señor Rubén Gisbert. Arancha Cabello. El señor Raúl Sánchez y también, como no, a nuestro querido señor Javier Venegas. Recordarles a todos ustedes, donde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, TDT de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables y televisiones inteligentes. Si no tienen uno, comprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Ya lo saben, en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya nos pueden ver en todas las cableras, en toda Hispanoamérica, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad, la televisión hermana. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos siguen. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque lo que está pasando, lo que está pasando en España, amigos, cada día es peor. Bueno, hay que decir que la Casa Real no invitó a Fijó, ni a ningún representante del Partido Popular, ni tampoco al rey Juan Carlos, a la conmemoración del décimo aniversario de su coronación. Sin embargo, ¿a quién invitó? Vimos a Begoña, que está imputada, que no sé cómo tiene el cuajo de aparecer ahí. Estaba Armengol, que va a ser dentro poco de imputada. Estaba Torres, estaba el Fiscal General del Estado, el mismo que manda mensajes de WhatsApp a sus subordinados para que cometan delitos, también estaba. Y es que las críticas en las redes sociales, es verdad que en los medios de comunicación no, pero las críticas en las redes sociales, por eso hay que hacerse eco, son brutales. Porque que se esté celebrando el décimo aniversario con aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho, con aquellos que acaban de derogar la Constitución con la ley de amnistía, con aquellos que están presuntamente al margen de la ley y así lo están determinando los tribunales, ponen la picota al señor que celebra el aniversario. Porque, claro, estamos hablando que en España se está destruyendo el Estado de Derecho. Y mientras se está destruyendo el Estado de Derecho, que para mí es muy grave, no sé ustedes, pero para mí es muy grave, mientras se está destruyendo, estamos de fiestecita. Y para colmo, atención, para colmo, las noticias que llegan de Génova. Atención a las noticias que llegan de Génova, que son muy preocupantes. Y es que, en estos instantes, llegan rumores de que el señor Sánchez puede tener a su merced al señor Fijo, desde el punto de vista de que puede renovar el Consejo General de Poder Judicial a cambio de unas bondas de patatas. Le dice Sánchez a Fijo, ven aquí, hombre, ven. Le da cuatro bondas de patatas y Fijo dice, venga, vamos a renovar. Como hizo Casado, como hizo Casado, que vendió el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. En un hecho que estamos pagándolos con creces. Porque si el Tribunal Constitucional fuera el Tribunal Constitucional, que, lógicamente, si fuera el guardián de la Carta Magna, pues no tendríamos amnistía. Pero como no lo es, como se vendió, pues ahora pasa esto. ¿Y a cambio de qué quiere cambiarlo? Pues quiere cambiarlo de un puesto en el Tribunal Constitucional. Ojo, un puesto vacante, que no cambiaría la mayoría de las izquierdas. Y quiere también darle su gobernador del Banco de España. Y por eso, por dos puestos menores, ¿vas a vender la democracia fijo? Te lo pregunto. O sea, Sánchez está dando un golpe de Estado. Para completar el golpe de Estado, a ver si a algunos le entran a la cabeza. A el señor de Génova y a estos que celebran eventos por todo alto. Para completar a Sánchez solo le queda el Consejo General del Poder Judicial. Si se toma el Consejo General del Poder Judicial, se acabó. Jaque mate. Sánchez habrá ganado y va a exterminar. Primero, pondrá a sus jueces, terminará con los medios de comunicación. Y luego, los partidos de la oposición serán como el partido del campesino. Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo que estamos viendo, como decía la señora Ayuso, estamos viviendo la mayor amenaza sobre nuestra democracia. Estamos en la mayor amenaza sobre nuestra democracia. ¿Y vamos a rendirnos a Pedro Sánchez? ¿Se lo vamos a poner fácil? Hombre, yo creo que no. Pero mientras tanto, atención, que el juez Peinado amplía la investigación de Begoña Gómez. Atención a esta noticia, que es importante. Y dice que va a ampliarla a la Complutense. Es que cada día está saliendo más información. Cada día sale más información de Begoña Gómez. Hoy veremos cómo se fue. Tenían planeado un viaje con el Ábalos, con Goldo, con el de Globalia, el Hidalgo, con Aldama. Un viaje a Georgia. Y es que al final, amigos, todo empieza con Delsi Rodríguez y acaba con Begoña Gómez. Son todos, es el mismo neso de unión. Digamos, Globalia es el pegamento junto al Lama, Goldo y el señor Ábalos. Y luego Begoña y va pivoteando de un lado a otro. Y esa es la realidad. Y el juez Peinado lo sabe perfectamente. Porque, amigos, lo cierto es que en un país donde no se respeta la ley, donde no hay imperio de la ley, es un país que está viviendo sus últimos coletazos como nación. Y eso es lo que está pasando en este país. Vemos cómo en las elecciones del 9 de junio ha habido urnas o actas con votos de Junts que eran falsos. Se ha certificado en este programa que son falsos, que eran votos fantásticos. Vemos cómo Podemos, el PNV y Junts no cumplen el umbral para tener representación parlamentaria en Europa, que es el 3,5. Ahí sí que la representación parlamentaria, con esos enjuagues que se hacen entre Marlaska, Indra y la Junta Central Electoral. Y para colmo, vemos que el PNV y la coalición canaria han utilizado parapeletas diferentes, en diferentes lugares de España. Y hay otro enjuague de la Junta Electoral. Y mientras tanto, en las juntas electorales provinciales no se deja hacer el escrutinio. No se cumple la ley, no se suman las actas. Entonces, claro, luego vemos que Tezanos hace las encuestas que hace. Es que, a ver si se enteran los periodistas y los políticos, ¿por qué se creen ustedes que Tezanos hace esas encuestas de que Sánchez gana? Ahora, porque no le convenía por las elecciones europeas. No, no le convenía. Ahora se los ha llevado a los votos sus partidos bisagras. Pero si hay unas nuevas elecciones generales, amigos, ¿cuántos apuestan que el que va a aceptar a las encuestas va a ser Tezanos? ¿Cuántos apuestan? Me apuesto lo que quieran. Porque, amigos, se lo puedo repetir. Aquí hay puchero, pucherazo y pucherón. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a seguir. Vamos a seguir y ahora vamos a conectar en breve con José Antonio Vera, que lógicamente es la persona que va a entrar ahora. Pero antes de meternos con él, vamos a leerle la siguiente noticia. Los fiscales del 1 de octubre, atención, prenden la mecha de la revuelta interna contra García Ortiz por la aplicación total de la amnistía. Ahora, aquí dice la noticia, los fiscales del 1 de octubre, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas y Jaime Moreno, han prendido la mecha de la revuelta interna contra el fiscal general del Estado, Álvaro Goncía Ortiz, por la aplicación total de la ley de amnistía elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez. La Junta de Fiscales de Sala se reunió el martes para estudiar la aplicación de la amnistía total del ejecutivo a los golpistas procesados y condenados por el golpe del 1 de octubre. El objetivo era que la mayoría de la cúpula fiscal apoyara el criterio de García Ortiz frente a la tesis de Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno, que defendían que el delito de malversación cometido por Carlos Pusdemont y Javier Junqueras no podía ser alinistado. Finalmente, 19 fiscales de Sala secundaban el criterio del fiscal general incluyendo el voto del propio García Ortiz y 17 fiscales apoyan la tesis de los fiscales de la causa. Fuentes fiscales consultadas afirman que la victoria moral de los fiscales del 1 de octubre está animando a que otros miembros del Ministerio Público que no están de acuerdo con la aplicación total de la amnistía se planteen negarse a acatar la orden de García Ortiz. En consecuencia, solicitarán la convocatoria de nuevas juntas de fiscales de Sala al invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Tenemos un fiscal general del Estado que está fuera de la ley abiertamente fuera de la ley o sea, su función no es ser el comisario político del señor Sánchez esa no es la misión de un fiscal general del Estado la misión de un fiscal general del Estado no es incitar al delito a sus subordinados como ha hecho con la fiscal de Madrid y claro, cuando hay una votación y está Lola Delgado que no puede estar en esa votación y el señor Bolaños ni siquiera ha publicado el cese de la señora Lola Delgado vota con la Lola Delgado, con una que está en el hospital, con otra que está de viaje le da lo mismo, le da lo mismo. En definitiva, amigos, lo que estamos viviendo en estos instantes es la última batalla de la democracia la última batalla de la libertad porque recuerden que el socialismo mata la libertad y la prosperidad y estamos a un paso a un paso del fin de lo que se llama sistema del 78 los fiscales están en rebelión los jueces están en rebelión los políticos están en compadreo y si no, amigos vean lo que se ha votado lo que se ha votado hoy todos los partidos políticos han votado incluso a favor de Pedro Sánchez yo ya empiezo a sospechar de todo vamos a seguir porque atención mira lo que dice la noticia dice vos pide al Supremo que no se aplique la ley de amnistía al procés o que acuda al Tribunal de Justicia Europeo vos ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice la causa del procés manteniendo la orden de arresto de Carlos Puigdemont y que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus alegaciones la abogada de la formación Marta Castro defiende que la ley de amnistía va en contra del derecho europeo en materia de terrorismo y malversación y señala que la norma afecta también a la integridad territorial de un estado de la Unión Europea en referencia al delito de malversación la acusación popular señala que los procesados como presidente y consejeros de la Generalitat de Cataluña no solo admitieron la sustracción de caudales públicos para emplearlos en una finalidad prohibida sino que además orquestaron y organizaron toda la operación pues ahí lo tenemos ahora que pasa con el Tribunal Supremo ahora dice que no va a aplicar que no va a hacer una acción prejudicial con el con el Tribunal Europeo que va a considerar constitucional la norma y lo único que no va a aplicarla a la malversación esto es lo que nos está viviendo eso es la realidad bueno tenemos con nosotros ya a don Javier Venegas buenas noches don Javier ¿cómo está usted? muy bien pues bien por un lado y regular por lo que comentas la verdad que voy a hacer un poco el resumen vemos 10 años de celebración de su majestad del rey no invitan ni a Fijó no invitan a Juan Carlos así invitan a la señora Gómez invitan a Fiscal General de Estado que está a punto de ser diputado invitan a Armengol que va a estar a punto de ser diputada vemos por otro lado que el Partido Popular empieza a temblar las piernas en esa negociación del Consejo General de Poder Judicial vemos también que el Tribunal Supremo también empieza a temblar las piernas porque dice que no va a hacer una acción prejudicial contra la amnistía por un lado hay buenas noticias porque hay fiscales que se rebelan contra el señor Ortiz y dicen que no van a aplicar la amnistía en el tema de la malvisación pero la situación es al borde del desastre total y de hecho aquí todo el mundo está paralizado nadie hace nada nadie dice nada y como si no pasara absolutamente nada encima de fiesta bueno la cuestión de la presentación o no de la cuestión prejudicial es una cuestión de estrategia lo que parece que quieren evitar es que les vuelva la jugada como un boomerang y que el gobierno saque ventaja de alguna de las cuestiones que se puedan acometer hay que tener bastante tino porque el margen de maniobra dentro de lo que se puede sigue siendo estrecho entonces las decisiones que se vayan a tomar de cómo afrontar este órdago al principio de legalidad que es ni más ni menos que eso la ley de amnistía tienen que mirarlo con muchísimo cuidado yo ahí no soy leguleyo algunas personas que sí considero que son juristas me han advertido de que tomar una decisión o otra puede tener consecuencias negativas para quien quiera pararla y bueno pues yo hasta ahí puedo entenderlo la cuestión que sí es de fondo importante es que estamos yo vamos mañana firmo un artículo que titulo a las puertas de la dictadura yo creo que de verdad no es que vaya a caer el régimen del 78 es que no hay nada después del régimen del 78 más que la santa voluntad de esta izquierda capitaneada por un personaje que de verdad causa estupor y miedo que es Pedro Sánchez y ante esto si es verdad lo que dices no sé si en general pero si es verdad que la sensación que tienes es que no sé si todos los partidos pero que el Partido Popular parece que no se entera y yo creo que de verdad dadas las circunstancias quizá no sea lo más correcto quizá no sea lo más bonito quizá no sea lo más presentable pero en estas circunstancias a venirse a un pacto con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es a mi juicio una tragedia va a ser una tragedia ya lo hemos visto en el Tribunal Constitucional de cuyo cambalache de cuyo cambalache nos estamos encontrando con lo que nos estamos encontrando ahora ni más ni menos que el escándalo monumental mayor caso de corrupción de la historia de España el caso de los seres resulta que ahora es lofer no existe no, no de hecho dicen que es un lofer han robado seiscientos y pico millones de euros y dicen que es lofer por favor claro, es decir que encima es una conspiración contra ellos es algo algo verdaderamente brutal esto es brutal y yo creo que ahí sí lo que me decía un compañero decía no, es que a la gente en realidad todo esto le da igual bueno, a la gente no es que le da igual todo esto está harta no, es que no ve dónde articular una respuesta a esto es simplemente decir como ve que los partidos no están en sintonía con la grada de la situación o no parece que estén en sintonía pues oye el público dice bueno, pues si los que pueden hacer algo que son los partidos está sin cuidado pues entonces ¿qué quiere usted que le diga? no sé aquí el que pueda que se salve y ya está vamos a continuar la atención a esta noticia porque es que lógicamente tener una fiscalía podrida en manos de un señor que alienta el delito como es el fiscal general del estado porque alienta el delito están los whatsapp alentando al delito a su subordinada diciendo que publique una nota de prensa desvelando datos confidenciales pero claro la fiscalía de la audiencia nacional sí que se ha plegado y atención que pide declarar la extinción de responsabilidades penales en tsunami a no ver vulneración de los derechos humanos esto esto es o sea como un fiscal como un fiscal que ha estudiado muchos años muchos años que además tiene una plaza asegurada se pone de rodillas y se vende a los fascineros es que es increíble o sea el terrorismo no afecta a los derechos humanos muere una persona no afecta a los derechos humanos no porque es que no como si llega a ser un socialista sí que afecta vamos los derechos humanos hubiera sido un genocidio pero como no es de los suyos no les afecta no les toca pues no pasa nada es que yo en esa noticia he intentado averiguar un poco en qué se puede basar argumentativamente un fiscal para decir que no se aplica al código penal porque no afecta a los derechos humanos mire yo no había escuchado que tal cosa tuviera que ver con 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 un juiciamiento por la vía penal es decir como si alguien roba un coche y dice no afecta a los derechos humanos bueno mire no sé o le prende fuego le da una paliza a alguien para quitarle el bolso no afecta a los derechos humanos derechos humanos como en qué sentido en los que expresa la ONU o en cómo o simplemente el tsunami democratic este no ha sido una acción de violencia claramente de una violencia política digamos descarnada no ha habido no han prendido fuego a las calles no han agredido a policías no han dejado a un policía por ahí que torturarle como Ortega Lara para que afecte a los derechos humanos bueno tampoco porque también soltaron al torturador claro es decir es que luego ocurrirán cosas yo estoy preocupado porque veo que le voy a hacer una pregunta es que está claro lógicamente nosotros estamos tan críticos porque yo lo que no quiero que mi país termine un conflicto civil eso es evidente o sea cuando no hay imperio de la ley llega la anarquía o el totalitarismo esas dos cosas tenemos una u otra y ya pasó con la guerra civil si ahora mismo los políticos no se plantan y acaban con esta situación se va a ir a un conflicto civil que nos va a llevar el socialismo como lo llevó en el año 36 yo estoy viendo que la situación está cada vez más tensa está muy tensa y yo a veces como decías bien decías los partidos pues de vez en cuando levantan un poco la voz pero en general parece que es que no ocurre nada especialmente grave y si está ocurriendo cosas gravísimas es decir es que ahora más vamos a la reforma de la fiscalía en la que ya no va a ser los jueces los instructores sino esta fiscalía las que van a instruir las causas que vayan apareciendo es decir es que eso simplemente ya es decir se acabó se acabó es decir si esta fiscalía estos fiscales con este fiscal general que es el pelele del presidente del gobierno de este presidente del gobierno que hay que echarle de comer aparte es la que va a instruir o bueno o este gobierno si no lo digo después pero es una cuestión importante pues tenemos al otro lado de Sky al señor Vera buenas noches señor Vera ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús aquí luchando contra la tecnología ¿no crees? En España es muy preocupante viendo como la fiscalía tomada por el señor Ortiz ha determinado que no hay que no hay digamos que bueno que hay que indultar todo que incluso la malversación es verdad que hay una rebelión dentro de los fiscales que dicen algunos que la malversación no hay que indultarla pero verdaderamente vemos por ejemplo con la fiscalía de la Audiencia Nacional incluso habla de que hay que indultar hasta los delitos de terrorismo porque no ha afectado a los derechos humanos que es la versión del gobierno de España literalmente ¿no? Sí bueno esto es una apisonadora ¿no? En fin algún conocido me comentaba cuidado porque esto ustedes lo están viviendo ahora y les pareció un poco extraordinario pero esto ya lo vivimos en otra época por ejemplo en Venezuela en la época de Chávez ¿no? y claro el resultado ya sabemos cuál fue el resultado ¿no? el resultado es que el poder político copa todas las instituciones ya no hay poder judicial de ningún tipo no hay poder legislativo de ningún tipo porque todo es lo mismo ¿no? y además aquí estamos un poco con la la historia esta de que no es que esta Europa que nos va a salvar ¿no? y Europa va a ir va a ser muy dura contra Orbán va a ser muy dura contra Rumanía va a ser muy dura contra Polonia contra nosotros no va a ser muy dura no está siendo muy dura y no está siendo muy dura ni va a ser muy dura igual tenemos que recordarle a los partidos políticos y particularmente en este caso por ejemplo al Partido Popular que tiene que hacer presión porque depende de la señora von der Leyen que efectivamente se apriete al gobierno de España para que aquí se respete la división de poderes que es exigible en toda la Unión Europea ¿no? claro es una situación complicada porque ahora la señora von der Leyen necesita también los votos del Partido Socialista y los votos de los votos de Sánchez para seguir al frente de la Comisión Europea y en esas estamos este señor va a aprovechar este momento y esta circunstancia para tomar el control de todos los poderes ¿no? ya pues tenía el control de lo más relevante que es el Poder Ejecutivo y el Judicial y ha tenido una cosa que es fundamental que es el control del Tribunal Constitucional que han sido muy hábiles porque aquí hay que tener en cuenta que el Partido Socialista está perfectamente conectado con lo que era antiguamente el Foro de Sao Paulo y con lo que más recientemente es el Foro de Puebla que tenían como estrategia tomar el control de todas las instituciones sea como sea sea posible desde el poder cuando se está fuera hay que hacerlo a través de algaradas cuando se está dentro a través del control institucional y en esto es lo que están están en tomar el control de todas las instituciones si tú controlas un tribunal tan relevante como es el Tribunal Constitucional que se convierte en un tribunal político porque cualquier cosa que quieran llevar allí ya sabes que resultado que va a tener en ocasiones pues se puede decidir que sea un no sé bueno vamos a aparentar como que somos un tribunal neutral y alguna cosa menor pues como que la rechazamos pero en aquello que es fundamental el Tribunal Constitucional que es un instrumento del gobierno y por eso ahí puso Sánchez pues a una persona como un pido que es una extensión de lo que fue el poder del Partido Socialista en la Fiscalía y ha puesto a un exministro y ha puesto una directora general que estaba en Moncloa y ha politizado completamente a un órgano que tenía que ser un órgano neutral independiente solo para ver cuestiones relacionadas con la Constitución y que se ha convertido en un órgano que decide de todo lo que considera oportuno sobre otras decisiones que han adoptado los tribunales entonces esto de la Fiscalía que usted me comentaba pues es tremendamente grave claro porque al final ellos saben muy bien cómo hacerlo al final lo que haces es que vas poniendo a gente de tu cuerda en todos los puestos importantes y tienes controlada la Fiscalía ahora habrá que ver porque aquí el Fiscal General del Estado tiene un procedimiento abierto un procedimiento en el que de momento no está investigado porque en el momento en el que está investigado tiene que pasar al Tribunal Supremo pero que hay otras personas otros fiscales que estaban por debajo de él y que tienen información de las presiones que estaba haciendo el Fiscal General del Estado para que salieran aportando una información que es confidencial y que nunca se puede aportar sobre un ciudadano normal y corriente porque eso no lo puede hacer la Fiscalía y que nos referimos en este caso a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por muy pareja que sea de Isabel Díaz Ayuso tiene todo hay que tener todo el respeto porque es un ciudadano normal y corriente con todas las garantías que tienen que tener todos los ciudadanos y él también y lo que no puede hacer una Fiscalía es filtrar la conversación de los abogados con la Fiscalía porque ahí está perdido y bueno ahí vamos a ver y ahí vamos a ver que los fiscales que van a estar investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid van a decir que ellos obedecían órdenes del Fiscal General del Estado y al Fiscal General del Estado se le va a abrir un procedimiento y va a ser investigado y probablemente pues imputado aunque ya esta terminología no se utilice pero lo va a ser ahora les da igual don Jesús dice usted una cosa que hay que tener siempre en la cabeza en Brasil por ejemplo Lula da Silva que era la cabeza visible del Partido de los Trabajadores referente pues parecido a lo que es aquí el Partido Socialista fue condenado en tres instancias menores repetidamente por bueno delitos que en aquel momento consideraron que eran ellos que podían imputar el expresidente de la República cuando llegó al equivalente al Tribunal Constitucional de España que allí se llama el Tribunal Superior de Justicia de Brasil que era un tribunal político nombrado a dedo su mayor parte por Lula da Silva lo que decidieron es desimputar a Lula da Silva y permitir que se presentaran las elecciones para que luego las pudiera ganar en un país por cierto en el que todo el voto es electrónico entonces y allí es donde empezó el foro de Sao Paulo allí empezó el foro de Sao Paulo que luego se trasladó por Zapatero a México para organizar el foro de Puebla bueno pues todo eso todo eso cuidado que es lo que se está organizando aquí hay gente de países hermanos de Venezuela por ejemplo que te dicen ustedes sí ustedes se ríen un poco esto en España no va a pasar porque España es España la Unión Europea tal pero así empezaron en Venezuela que era la democracia más consolidada de toda Latinoamérica de toda Hispanoamérica entonces habrá que tener un poco de cuidado porque todos los jueces o los medios y por supuesto los partidos políticos que no pueden remolonear se mueven y tratan de hacer lo que les corresponde en cada momento para zafarse de esta apisonadora que es el Estado cuando el Estado tiene todos los poderes bajo su control y que efectivamente pues puede causar mucho daño y en eso es lo que están y perdonen que me estaba estudiando de Jesús que me estaba estudiando demasiado José Antonio Vera más claro el agua muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo reciba un fuerte abrazo un abrazo y buenas noches buenas noches y vamos a seguir amigos porque miren hemos querido coger una noticia del diario y punto es porque miren cómo la titulan el dilema de Fijo dar el tiro de gracia al Consejo General del Poder Judicial zombie o no enfurecer a Aznar bueno claro la noticia sería lo siguiente el dilema de Fijo salvar la democracia y la libertad o consolidar la dictadura de Pedro Sánchez ese sería el titular es que es que esto lo que están en un mundo virtual luego dicen que se dicen bulos esto no tiene nada que ver con la realidad que le van a imputar o que le van a investigar por haber desvelado un bulo es decir como diciendo no perdona por haber revelado información que no que no se puede revelar es un presunto delito el anímico 97 de la ley general tributaria prohíbe desvelar los datos es que hacen lo que quieren yo creo que lo ha dicho hasta hace poco igual algunas personas no se lo terminaban de creer y en especial algunos políticos a mi por ejemplo más ambiguos me consta ya puedo decirlo no puedo decir nombres me consta ya que dentro del propio partido popular empieza a haber una tensión creciente que ya no tiene que ver solo con aquello que podíamos decir no es que les preocupa su puesto o su zona de confort no hay ya personas de cierta importancia de importancia en el partido que están tremendamente alarmados alarmadas con la actitud de la dirigencia ahora mismo del partido está usted hablando precisamente de una presidente no solo no solo es que ya no está sola ya no está sola ya no está sola que la acompañan otros presidentes le acompañan otras personas no puedo decir porque si a Cotomas se va a saber y no tengo el compromiso de no decirlo pero vamos a entender es decir pero son personas que no son cualquiera ya no es que hay un verso suelto alguien que no tiene no personas con una cierta con una fuerte ascendencia dentro del partido popular que ahora mismo consideran que el partido está completamente descabezado ante una situación que necesita urgentemente una posición muchísimo más clara y muchísima más determinada a parar lo que se nos viene encima y esto es una novedad es decir una novedad yo creo que como afijó se le acaba el tiempo igual que se le acaba a España seguramente se le acabe antes de salir que a España si no toma conciencia desde luego yo yo he sido una persona que siempre he preferido que se llegue a acuerdos en cualquier circunstancia siempre y cuando haya unas mínimas garantías ahora mismo esas garantías mínimas no existen no se puede llegar a un acuerdo para robar el Consejo General del Pueblo Judicial en esta situación actual que lo hubiesen hecho hace cuatro años en otro momento ahora mismo no se puede no se puede porque ya es el tiro de gracia eso sí que es el tiro de gracia a la democracia y otra cosa es decir es que estamos viviendo un momento en el que un señor presidente que está siendo cuya mujer está siendo investigada y cuyos escándalos afectan directamente al presidente que es su mujer y además hay un posible tráfico de influencias y un lucro y un lucro nos dice y dice con toda la cara a los ciudadanos que no que lo que hay que hacer es establecer mayores controles a los medios de comunicación los medios de información es decir que se está revelando una corrupción alrededor de la presidencia del gobierno del presidente del gobierno y la respuesta democrática de este presidente es no que no hay que controlar al poder que eso se ha acabado lo que hay que hacer es controlar a los medios y hay un periodista que creo que es de la vanguardia que ha sido exalto es cargo de Junts o de Convergenia y uno y unío que ni más ni menos que me dice que defender el control del poder es algo predemocrático ¿Cómo? Sí que es predemocrático claro debe ser o sea fiscalizar al poder sí es algo predemocrático pero bueno ese señor no entiende que cuando hay cuando el gobierno fiscaliza los medios de comunicación y a la oposición estamos en una dictadura bueno claro pues será su dictadura entonces a él le debe como diría como se diría antes le mola es decir se pone el tío contento pero es algo verdaderamente todo es así todo es así entras en cualquier foro en cualquier ambiente no te digo en las redes sociales o tal es decir que tenga que ver con la política porque es para salir corriendo y hay una una crispación creciente están echando gasolina raudales sobre la sociedad española y en algún momento puede haber una chispa nos salva que somos mayores que ya no somos tan jóvenes como hace 100 años es decir la juventud era mucho mayoritaria le voy a hacer la pregunta de millón usted cree que Europa y mire que yo confío en Europa ¿cree usted que Europa va a hacer algo por España después de poner de nuevo a von der Leyen como cabeza de lista del consejo? Europa no va a hacer nada por España si el balance de poder en Europa no cambia radicalmente eso de entrada eso de entrada de hecho es que ahora mismo ni siquiera realmente han hecho le han dado pequeñas collejas a Hungría que tanto se espanta lo que está ocurriendo en Hungría comparado con lo que está ocurriendo en España es una broma ahora mismo es una broma yo creo que Europa no va a hacer nada yo creo que hay que perder toda la esperanza de que Europa sea alguna tabla de salvación para este país para España o lo arreglamos los españoles o esto no lo va a arreglar von der Leyen ni el que venga pero menos todavía si ahora renueva como presidenta de la Comisión Europea esta señora y además hay un pacto de gobierno entre verdes socialistas y populares entonces nos podemos olvidar claro porque hemos visto por ejemplo ahora como España no cumple el déficit no lo cumple y de nuevo levantan el acelerador necesita dinero a raudales y se lo dan ellos lo saben Pedro Sánchez sabe el momento en el que está jugando a diferencia de lo que parece que les ocurre a sus rivales Pedro Sánchez es muy consciente de los tiempos que está jugando lo decía yo estoy convencido de que el fiscal general de estado está haciendo lo que está haciendo y con esa cara dura y no dimite porque confía en que más pronto que tarde el tribunal supremo también esté bajo control del gobierno si no de otra forma ahora no se entiende no se puede ser tan kamikaze y la única explicación que yo le encuentro es la garantía que él puede tener de que el tribunal supremo también va a acabar siendo controlado por el gobierno pues vamos con la siguiente noticia atención el juez abronca a la jefa de seguridad de Moncloa por dificultar la entrega a Begoña Gómez de su citación pero atención la siguiente noticia que dice que la jefa de seguridad de Moncloa dice al juez que el abogado de Begoña Gómez firmó su citación como investigada esto es increíble o sea las citaciones son personales interferibles y aquí hacen lo que le da la gana tenemos al otro lado de Sky el señor Margallo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches primero de todo quiero decir una cosa porque hoy estaba leyendo la revista lectura que salía unas imágenes de su majestad del rey y salía con su libro felicidades muchas gracias me sorprendió mucho cuando lo leí en un digital en The Objective y la verdad es que me hizo ilusión porque sé que esas fotografías se cuidan mucho y lo cierto es que el único libro que había en español era el mío todos los cielos conducen a España y eso pues te da un subidón la verdad que es importante que el primero de los españoles esté leyendo su libro señor Margallo estamos viendo el caso Begoña Gómez cada día se retuerce más el gobierno ha intentado utilizar la fiscalía la fiscalía europea ahora las notificaciones ni siquiera las coge la señora Begoña Gómez ¿usted cree que este caso va a poder llegar a algo con todos los impedimentos que se le está poniendo el juez peinado porque se le está poniendo digamos toda la estructura del estado delante para luchar un solo juez ¿cómo lo ve usted? bueno nada sorprendente lo que lo que yo denuncio en otro de mis libros en España terra incognita se dio a la democracia que lo que está haciendo Pedro Sánchez es seguir el manual de todos los autores a ver parece que se ha quedado colgado el señor Venegas continúe este mientras recuperamos la conciencia es lo que hizo Pedro pero en el 40 está ahí por donde va el Macalló a que yo simplemente elemental no era tan grave y ahora ya todo es muy grave entonces yo creo que estamos hablando de las selecciones catalanas o gallegas no, no es de antes es decir antes cuando todavía estábamos templando gaitas estábamos demasiado templando gaitas y bueno pues no era el único había otros otros analistas que veían una situación crecientemente peligrosa pues ya tenemos de nuevo el señor Margallo que ha habido una pequeña interrupción continúe usted a ver suban el sonido yo creo que no tenía que conectar el micrófono de nuevo tenemos problemas a ver qué pasa hoy porque parece que no es que las redes las redes y las conexiones bueno vamos a ver una buena noticia en todo esto al parecer la selección española de fútbol ha ganado 1-0 hombre España resiste en el tramo final y bueno minuto 92 y gana 1-0 buenas noticias en todo lo malo siempre hay una luz una esperanza bueno esto es lo que nos da la elección del deporte que es quizá la que deben aprovechar los políticos es que en el deporte somos muy buenos somos muy buenos en general incluso en deportes como por ejemplo la moto de campo tenemos 36 coronas mundiales en algo que la gente no sabe ¿por qué? porque al margen a diferencia de la política y de lo que es este farragoso estado cuando a los españoles se les deja competir y se les anima a competir en lugar de demonizar la competición la competencia el querer más la ambición somos muy buenos somos muy buenos yo creo que es la gran lección que nos da el deporte que da el deporte a la política pues ya me dicen que tenemos de nuevo al señor Margallo señor Margallo buenas noches de nuevo buenas noches a la tercera va la vencida continúe estaba hablando de su libro precisamente aplicado a la situación actual sí bueno el libro se llama España de terra incógnita porque aquí puede pasar cualquier cosa y tiene un subtítulo que se dice que se llama asedio a la democracia porque lo que está haciendo el gobierno Sánchez es de manual es decir lo que han hecho todos los autócratas a lo largo de la historia empezando por Mussolini en el 22 siguiendo por Perón en el 46 que su primer acto fue copar la justicia para intentar encarcelar a su apositor en las elecciones a Balvin lo mismo lo hizo Fujimori Chávez etcétera controlar la justicia es capital para cualquiera que quiera demoler los principios de la democracia y violar las reglas de la democracia y en eso estamos empezaron por la fiscalía de quien depende el fiscal nombramiento de Lores Delgado el tribunal constitucional y ahora están empeñados en copar el Consejo del Poder Judicial que es el que nombra a los jueces y magistrados más relevantes que son los que juzgan a los políticos eso es es muy elemental y ha pasado ya y nadie podrá decir que no sabía lo que iba a pasar viendo el curso de los acontecimientos actuales ¿Usted cree que se va se va a actuar digamos de una forma contundente contra por ejemplo la ley de amnistía vemos por ejemplo como el Tribunal Supremo de momento no hace la acción prejudicial parece que que algo que tenían muy claro hace unos meses o hace unos días ahora no está tan claro ¿por qué no se ha puesto ya esa acción prejudicial o no se tiene ya previsto poner esa acción prejudicial después del informe de la Comisión de Venecia del informe del Senado del conforme Consejo General del Poder Judicial y de las manifestaciones de millones de personas en España? Bueno yo creo que cualquier juez que intervenga en esta causa puede interponer la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo y hay tres supuestos en que es factible es posible es viable esa causa una es el delito de terrorismo pues el terrorismo es un delito europeo y el tsunami podría podría caer en esta en esta categoría el segundo tema es la alta traición por la intervención de los rusos en el proceso catalán si eso se llega a probar y el tercero a mi juicio el más evidente es el tema de la malversación porque los europeos bueno son conscientes de que hay temas que tenemos que resolver los españoles a mí me dijo el comisario de justicia Didier Reinder si un país se quiere suicidar es asunto suyo lo que no es asunto suyo es jugar con el dinero del contribuyente europeo y en eso estamos pues señor Margallo muchísimas gracias por haber estado con nosotros recibo un fuerte abrazo pues buenas noches otra vez buenas noches y amigos vamos a ir a publicidad vamos a ir a publicidad pero antes vamos a hacer una recomendación a todos aquellos que tienen artrosis en las manos estamos hablando de los guantes unos guantes muy especiales que hacen un tratamiento único existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas llama ahora al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y además si llaman de parte del mundo al rojo van a tener un 30% de descuento amigos y lo más importante si usted tiene dolor de artrosis se pone los guantes y no funcionan le devolvemos el dinero están no están seguros de que va a funcionar que se lo van a quedar de por vida es un cambio radical en la vida de millones de personas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de Alvise Pérez todos los votos de Alvise Pérez son ultras o son el voto del actargo también vamos a hablar de Begoña Gómez de la nueva causa que está abriendo el juez peinado contra la complutense y sobre todo hablaremos de su majestad el rey está sometido a Pedro Sánchez está actuando como debe o sin embargo ha hecho todo perfecto y estamos viviendo determinados medios de comunicación y las redes sociales una insonación insonación lo vamos a ver todo esto después de publicidad amigos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vida saludable